Hay dos aspectos importantes, Rodríguez. Uno es el delito del artículo 205 del Código Penal, que es una sanción que establece el Código que va de seis meses a dos años de prisión, hay que violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o la propagación de una epidemia. Es decir, ahí tenés el primero de los delitos, que se lo puede imputar, que es la violación de las medidas de autoridad por las autoridades competentes. Eso tiene una pena de seis meses a dos años. Primero de los enfoques que se le dio en esta cuestión, yo creo que es el correcto, a quienes incumplen. Es un delito del Código Penal, que como tal está tipificado y reprimido como lo establece la ley. Algunos autores discuten qué pasa si efectivamente la enfermedad no se transmite. Claro. ¿Hay delito o no hay delito? Y algunos autores hablan del delito imposible, que es una configuración que prevé la ley penal. Por ejemplo, si yo utiliciera el veneno de agua con agua. El agua no es veneno, es el delito imposible. Acá, ¿cómo te voy a propagar una enfermedad que no la tengo? Perfecto. Pero si usted considera la jurisprudencia un delito de peligro abstracto, es la sola desobediencia a la medida, el incumplimiento de la medida del resguardo, por sí solo contribuye el delito. Es el criterio del ministerio, ¿no? Doctor, teniendo en cuenta lo que usted está contándonos, suponiendo, bueno, en el caso, tomando como ejemplo los casos de los chicos en general de ESA, al incumplir una ley, y además también a ir a visitar a un amigo, digamos que estaba... Sí. Y el hermano se fue a visitar y que contaba bien. Son cuatro hermanos que se enteraron que la hermana estaba enferma, y su marido fue a visitar y la hermana le habían hecho un hisopado, que no tenían positivo, le dio el positivo, y todos quedaron en contagio. Fueron un remis junto con un amigo. Volvieron al pueblo, y en definitiva, el amigo, el hermano, más o menos se guardaron. Pero el amigo se fue a visitar. Sí. Se fue a visitar donde había aproximadamente entre 20 y 30 adolescentes, y estuvieron participando en la sala, compartieron bebidas, tomaron el mismo vaso, todo lo demás. En realidad ahora hay 124 personas aisladas, entre ESA y Cabrera. Cabrera y Carnerillo, ¿en este caso de la pena que usted citaba recién, ¿es una pena efectiva? Teóricamente no debería ser una pena efectiva, pero conforme a la gravedad del delito que se produce, y yo creo que hay algunos casos en los que podemos ir más allá. Pero si vos tenés conocimiento de que te contagias, y que ese contagio puede producir la muerte, y efectivamente se le produce la muerte a otra persona, y yo no sé si no entrar en un homicidio culposo, en un homicidio de alguna manera, para investigar. En algunos casos se ha tratado de encuadrarlo en esta situación, y no se ha llegado todavía. Lo que sí es que ha sido duro, es que es una incautación de los bienes, yo tengo casos... Claro, ahí he apuntado la pregunta. ...de gente que ha regolado esto, y en algunos casos he logrado la revolución de los vehículos, y en otros me ha sido bastante duro tratar de regolar. Dice que personalmente en la provincia 10.000 casos podrán ser llevados a juicio, y muchos de ellos van a determinar el juicio abreviado por este caso. Daniel... ...de gente de la provincia. Exactamente. Por su condición de abogado penalista, ¿usted tiene algún caso como querellante, o en algún caso que defienda? Tengo un montón de casos. Ajá. En toda provincia. En toda provincia. En toda provincia. En Mica de Nancó, en la jurisdicción del Río Cuarto, tengo un cura de bochero, tengo un millonadolores, pero hay un poquito para ser dulce. Es decir, que de alguna manera, configurando esto que usted decía recién, es muy grave aquel que incumple un artículo, o un decreto, ¿sí? Eso tiene una pena, es decir, tiene una pena, es decir, dos años de prisión, y hay que ver si lo respecto, si mueren personas por estos condados, se podrá experimentar una figura similar al de la injusto, la diligencia de producciones o muerte a otro, con un circuncluso, y ahí ya estamos en otras figuras. Sí, 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 sí. ¿Cierto? Sí. Ahí estamos en otras figuras mucho más graves. Además, la acción, si yo, por culpa de un irresponsable, que viene de afuera, enfermo a mi familia, yo tengo que gastar un montón de dinero, traslado, daño y perfección, ¿se lo puedo cobrar ahí? Bueno, estas son preguntas que hay que llevar adelante. En este tiempo, es cierto que estamos en un delito, también podemos preguntarnos si es un delito que no termina siendo un delito imposible en su plantera de unos autores. Y hay otros autores de ella. Hace unos días, yo tengo como parte del Fondo Nacional de Abogados y Abogados Penalistas, y había una profunda discusión sobre prácticamente el estado de indefensión en que se encuentran las personas en esta pandemia cuando los detienen o los imputan por estos delitos, que no hay una asistencia inmediata de un abogado. Es decir, es una cuestión bastante compleja. Mi consejo es que todas las personas deben de por sí retirar la ley, como siempre. Exactamente. Como siempre. La ley es la ley, es la ley para la persona. Y si no la ley es la ley, es la ley para tener que hacer la consecuencia.